En el universo Marvel existe un arma de poder infinito, un objeto capaz de destruir y crear el universo y estoy hablando del guantelete del infinito, un objeto que posee las 6 gemas del infinito, las cuales pueden hacer cualquier cosa que el portador desee, sin embargo existen personajes que van más allá de su poder, personajes que no necesitan un par de piedras brillantes para destruir el multiverso y el día de hoy veremos cuáles son, los personajes más poderosos que el guantelete del infinito. The One Above All También conocido como Above All Oters, es el ser supremo de Marvel Comics, así como el superior del juez cósmico conocido como The Living Tribunal. Con muy pocas menciones e incluso menos apariciones, The One Above All rara vez ha interferido directamente en los eventos de cualquier cómic de Marvel, solo lo ha hecho con una conversación con Peter Parker, reviviendo a Ben Green y restaurando el universo, 616 después de haber sido destruido, es poseedor de la omnipotencia, sus poderes son ilimitados, incalculables e inconmensurables, lo que significa que puede hacer lo que quiera, él es quien reina todo el universo de Marvel y nada ni nadie puede contra él. La Presencia La Presencia puede hacerlo todo, sin excepción, no tiene límite su poder, es inconmensurable. Simplemente está por encima de todo en el universo DC, tiene la capacidad de empoderar a varios ángeles, incluidos a el Espectro, Eclipso y Michael de Miurgos. La Presencia puede resucitar a los muertos. Cuando el ángel caído a Smodell invadió la ciudad de Plata en un intento de destruir la presencia, se afirmó que la presencia está en todas partes, y no puede ser destruida y es quien gobierna y creador de universo DC y nadie está por encima de él. Zenosama Zenosama Es el que está en la cima de los 12 universos y quien los gobierna. Aunque tiene una apariencia y personalidad infantil, su poder es temido incluso por los ángeles y los dioses de la destrucción, cuenta con longevidad, es más viejo que los universos, autosuficiencia, no necesita comer, dormir o respirar, borrado existencial, puede hacer desaparecer cualquier cosa, incluidos universos, manipulación del espacio, resistencia a la radiación cósmica, al frío extremo, y a la percepción extrasensorial, fisiología trascendental, es el dios supremo de Dragon Ball pidiendo destruir y crear universos con un movimiento de su mano y nadie es igual a él. Bellonder El Bellonder es una entidad de dimensión infinita, y fue originalmente retratado como el ser más poderoso en el universo Marvel, y como el ser y todo el reino más allá que tomó forma humana para comprender mejor la naturaleza de los seres humanos. La narración afirmaba que poseía poder millones de veces mayor que todo el multiverso combinado, y que un universo regular era como una gota de agua en el océano en comparación con el más allá, el Bellonder demostró ser capaz de destruir y recrear la entidad abstracta conocida como muerte a través del multiverso, aunque lo ejerció y debilitó extremadamente para hacerlo. Sin embargo, incluso en este estado, era capaz de enviar fácilmente una horda de demonios al infierno con un gesto de su mano. Lucifer Morningstar Es un arcángel caído rebelde que fue expulsado del cielo y mandado hacia tierra como castigo por liderar la revuelta de los ángeles. Antes de que se creara el verso DC, en el vacío exterior de todas las creaciones que es el monitor primario, Yahweh creó dos hermanos infundidos con poder literal y limitado, Michael de Miurgos y Samael, más tarde llamado Lucifer Morningstar. Después de que ambos fueron formados, Yahweh los guió, los instruyó sobre cómo usar sus poderes, y luego formaron la creación que todos conocemos como el multiverso DC. Si bien él no tiene el poder de la creación, él posee un poder destructivo universal siendo capaz de destruir toda la creación si así quisiese. Tribunal viviente Durante mucho tiempo fue considerado el segundo ser más poderoso de Marvel, siendo el juez y árbitro de todo el omniverso, Thanos empuñando el guantelete del infinito clasificó el poder del tribunal como el más alto en la jerarquía multiversal regular de Marvel. Sin embargo, el tribunal también se ha referido a una entidad superior que eclipsa enormemente su propio poder, y fue asesinado por los Beyonders. El tribunal viviente fue la encarnación del multiverso Marvel, y la suma total de todas las entidades abstractas dentro de él, considerando a Thanos con el guantelete del infinito una amenaza muy pequeña para ameritar su intervención. Michael de Miurgos El arcángel Michael de Miurgos es el segundo ser más poderoso en la creación, rivalizado sólo por su preocupación Lucifer y superado sólo por su padre Yahweh, el dios de la alianza que fue quien le dio a Michael el poder de Miurgico. El poder de Miurgico es esencialmente el bloque de construcción para todo, incluso conceptos como la magia, el poder cósmico y primordial, el tiempo, los sueños, las emociones, él es tan poderoso que si así quisiera pudiera crear múltiples multiversos con su poder. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, también puedes seguirme en Instagram el link está en la descripción y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo.